En el Parque México En los años 50 y 60 Solía conversar con mi abuelo, Saúl Sobre su vida Sobre el drama del siglo XX Y sobre Spinoza, que era su filósofo preferido Y con él en esas conversaciones Me aficioné a los libros A la vida intelectual A la historia del socialismo y de la libertad Recojo mi origen Recuerdo las escuelas, los maestros Los mentores que me formaron Spinoza en el Parque México Es una autobiografía intelectual Y mi vida a través de los libros ¡Gracias! ¡Gracias!